En mi boca quedó La humedad fascinante y el beso quemante que incendió mi amor Se me quedó en la voz La ilusión y el calor, la emoción de tu cuerpo al amarme hoy Se me quedó en el alma El ardor de tu pecho cubriendo mi pecho buscando el sabor Del oleaje supremo de tu navegar o al veneno en mi mar La nerviosa alegría del pronto llegar a la cumbre más alta Que tiene el amor Se me quedó en la piel El perfume humedante, el rubor delirante de tu cajido amante Se me quedó en la piel El éxtasis divino de tu cuerpo vencido en mi revuelta unidad Se me quedó en la piel Toda tu piel impresa de manera perfecta Se me quedó en la piel 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 El ardor de tu pecho cubriendo mi pecho Buscando el sabor El oleaje supremo de tu navegar o al veneno en mi mar La nerviosa alegría del pronto llegar a la cumbre más alta Que tiene el amor Que tiene el amor Se me quedó en la piel El perfume humedante, el rubor delirante de tu cajido amante Se me quedó en la piel El éxtasis divino de tu cuerpo vencido en mi revuelta unidad Se me quedó en la piel Toda tu piel impresa de manera perfecta Se me quedó en la piel 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 Se me quedó en la piel